salvadoreño tú que estás lejos pero con un pie en tu país no te quedes sin votar en las próximas elecciones actualiza todo y con la dirección de tu residencia actual para poder votar desde tu casa conoce más en dui punto sb viajamos un par de kilómetros para incorporarnos a la ruta fresca llegamos hasta la finca la zorrita donde encontramos a las tilapias hotel y restaurante ubicado en san ignacio chalatenango desde el año 2008 asentado en un área buscosa se inician los servicios de este encantador sitio al ingresar a sus instalaciones podemos apreciar el área de hotel y restaurante razón principal de los visitantes el área de hostal cuenta con diferentes habitaciones que se adaptan a la comodidad de cada grupo familiar podemos encontrar habitaciones con capacidad para ocho personas con un espacio amplio aire acondicionado televisión e incluso dos áreas de baños dentro de la habitación también podemos optar por una habitación doble o cuádruple siempre con las mismas comodidades para su descanso si brindamos lo que es el servicio de restaurante y hostelería brindamos lo que es habitaciones ya sea familiares también tenemos habitaciones dobles triples o cuádruples dependiendo lo que el cliente ande buscando los podemos acomodar a la necesidad de ellos también tenemos lo que es el servicio de restaurante en donde ofrecemos lo que es nuestra especialidad la tilapia frita rellena con camarones en sopa ceviche filetes aparte de eso también tenemos carnes rojas carnes blancas tacos menú infantil variedad de bebidas también lo que es este refrescos naturales aprovechando también fruta de la que nosotros mismos procesamos hay bastante variedad dentro del menú que la gente puede disfrutar contamos con lo que es un salón para eventos este también dependiendo del horario que la gente quiera realizar su evento se le pueden habilitar lo que son las áreas verdes también para hacer sus eventos sociales ahora veamos parte de los deliciosos platillos que podemos disfrutar en el área del restaurante iniciemos por una entradita para compartir en esta ocasión disfrutamos de un anafre en hornilla hondureña ésta lleva unos deliciosos frijoles con chorizo y diferentes quesos acompañados de nachos además posee una llama que lo mantiene calientito en cuanto a los platos fuertes por supuesto que encontramos unas deliciosas tilapias usted puede escoger el tamaño y la preparación nosotros disfrutamos de unas tilapias fritas con sus guarniciones y también decidimos probar la carne de cordero de verdad que delicia tiene que venir a probarla y como toque final degustamos unos antojitos salvadoreños nosotros escogimos los nuégados y luego de esta gran experiencia gastronómica vámonos a caminar un poco le cuento que las tilapias hotel y restaurante posee un amplio espacio con un bello bosque incluido donde podemos realizar caminatas tranquilas apreciando la naturaleza disfrutando del clima y descansando un poco también cuenta con estos bellos estanques ideales para unas lindas fotografías familiares un aproximado de 10 manzanas de terreno donde hay senderos pavimentados para que puedan hacer senderismo así familiar es un recorrido de aproximadamente unos 20 30 minutos donde pueden ir a disfrutar dentro de la naturaleza así es una invitación para todos los salvadoreños y no salvadoreños también personas que nos vean fuera de nuestras fronteras o también al que quiera venir acá estamos para servirles este procuramos de la mejor manera atenderles para que lleven una buena experiencia acá con nosotros nos pueden buscar también en redes sociales en facebook como las tilapias en instagram también como las tilapias igual este nuestro número de teléfono whatsapp 78 52 98 05 para el 23 55 91 0 4 sin duda las tilapias hotel y restaurante es un verdadero paraíso entre la naturaleza ideal para la familia y para realizar algunos eventos esperamos que les visite pronto para este es el salvador brenda granados